muy bien buenas noches buenas noches que tal como estan a ver cuantos somos los valientes 1, 2, 3, 4 ahi esta muy bien mas dos veces carlos finquín y mas la miss ahi esta 7 ahi esta ahi esta muy bien muchachos buenas noches buenas noches con todos yo valgo por 5 personas profe por Superstation asi es de todas maneras los conocimientos que tienes el iba a decir pero para no decir ciclos mejor vamos a decir los periodos los periodos los periodos los periodos ahi esta jejeje muy bien muy bien muchachos que tal que tal buenas noches con todos como estan como estan que tal Oliver que tal Luis ahi esta Oliver y Luis que nos acompañaron la semana pasada en el en la clase de trigonometria que justo coincidio con la amanecida no ahi esta tambien L ahi esta L de Death Note ahi esta muy bien y no podría faltar pues Yadira ahi esta Yadira muy bien muy bien muchachos entonces nuevamente muy buenas noches con todos hoy dia estamos reunidos para nuestra ultima clase de trigonometria previo a lo que significa el examen de admision no previo a lo que ya es pues el examen que ustedes van a rendir el examen de admision que ustedes van a dar que si no me equivoco ustedes son área C no cierto Yadira entonces ya les toca el próximo domingo ajá el próximo domingo así es va a ir profe claro de todas maneras voy a mandar a mi drone ahí van a ver un drone que va a estar rondando por ahí ya ahí voy a estar yo viéndolos como llegan tarde como corren así es así es muy bien muy bien vamos a ver si me puedo dar una vueltita pero la verdad que está bien complicado porque los domingos estoy en las clases de la maestría así es pero de todas maneras vamos a ver vamos a ver de repente por ahí me doy una vueltita así es pero de todas maneras Yadira ahí nos vemos en el en el en la fiesta de cachimbo ahí nos vemos con Luis con Oliver con L con L también empezamos entonces arrancamos dice así aprovechen muchachos el día de hoy como es nuestra última clase si tienen alguna consulta de manera general de cualquier tema de trigonometría ustedes me dicen no sabe que profesor del tema de ángulos de cualquier medida no me acuerdo cómo se calculaban las razones trigonométricas y hacemos una pausita en los problemas y recordamos rápidamente la teoría ustedes díganme algún tema en general que de repente se les está haciendo pesado para dar así una reforzada rápida y violenta antes del examen ya entonces dice así en la figura un puntero láser ubicado en un punto P al ras del suelo y que vista 30 metros de la base de un edificio apunta la totalidad de una antena de 3 metros de altura en la cima de dicha edificación con un ángulo igual a T aquí viene la primera moraleja y esto recuérdalo por si de repente te llega a venir en el examen de la próxima semana cuando tú tengas un ángulo que aparece en una figura y para ese ángulo te están trabajando la tangente que también podría ser seno o coseno pero lo más común es la tangente obviamente estos ángulos no están dentro de un triángulo rectángulo por lo tanto calcularles su tangente como cateto opuesto entre cateto adyacente no va no procede pero lo que sí podemos hacer es trabajar la tangente de estos ángulos en base al tema de compuestos ¿qué cosa puedo hacer yo? puedo añadir variables auxiliares observa por ejemplo aquí le puedo colocar yo a este a todo este angulito le pongo alfa 1 a todo este angulito le pongo alfa 2 y de esta forma nuestra variable alfa de la cual nos habla el ejercicio quedaría determinado como una resta esa variable alfa sería la resta de alfa 1 con alfa 2 en el caso de teta para la variable teta todo este ángulo le voy a llamar teta 1 y a todo este ángulo le voy a llamar teta 2 de tal manera que la variable teta también quedaría separada como un ángulo compuesto que sería teta 1 menos teta 2 entonces esa es la idea ¿no? si tú ves un ángulo que no está dentro de un triángulo rectángulo inmediatamente descompónlo como un ángulo compuesto como la suma o como la diferencia de otros dos más y eso generalmente se logra añadiendo variables auxiliares ya entonces vamos al dato el dato nos dice que 11 veces la tangente de alfa pero ya no le voy a poner alfa obviamente a ese alfa lo voy a reemplazar por su equivalente y el equivalente de alfa es alfa 1 menos alfa 2 esto me dicen que es igual a 13 veces la tangente de teta pero nuevamente a teta lo podemos cambiar a teta lo podemos cambiar por teta 1 menos teta 2 y ahora es donde tenemos que aplicar nuestras identidades de arcos compuestos como puedes observar esta es la idea para este tipo de problemas cuando te den un ángulo en una figura donde este ángulo no está dentro de un triángulo rectángulo y no vas a poder aplicar opuestos sobre adyacente relacionarlo con compuestos a continuación aplicamos nuestra identidad que inclusive tiene en hemotecnia el famosísimo tan tan guantantan esto sería tangente de alfa 1 menos tangente de alfa 2 sobre 1 más el producto de las tangentes ahí está y esto va a ser igual a 13 veces la tangente de teta 1 menos teta 2 que también es tan tan guantantan así es lo máximo ya dirá muy bien el famosísimo tan tan guantantan arriba el signo se mantiene y abajo el signo cambia es decir esto sería tangente de teta 1 menos tangente de teta 2 sobre 1 más tangente de teta 1 por tangente de teta 2 y lo bueno es que las variables auxiliares que nosotros hemos colocado las variables auxiliares que nosotros hemos colocado alfa 1 alfa 2 teta 1 teta 2 son variables auxiliares que están dentro de triángulos rectángulos y como nuestras variables están dentro de triángulos rectángulos vamos a poder calcular las tangentes como cateto opuesto entre cateto adyacente ahora para no complicarnos tanto la vida con el 30 menos x porque efectivamente este segmento es 30 menos x por ahora le voy a poner un a ya ese segmento se calcula como la longitud 30 menos la longitud x pero vamos a hacer la resta y vamos a hacer un cambio de variable para ponerle a esa resta un a entonces ahora si viene su participación quiero que por favor me coloquen en el chat o me digan por micro no hay problema cuánto valdría la tangente de alfa 1 opuesto sobre adyacente ajá exactamente muy bien la tangente de alfa 1 sería cateto opuesto todo el cateto opuesto es 18 entre cateto adyacente que vale a sería 18 sobre a menos tangente de alfa 2 15 sobre a ahí está muy bien ya lo tiene listo muy bien ya dirá sobre 1 más el producto de tangentes que sería 18 sobre a por 15 sobre a ahí está y todo esto debe ser igual a 13 veces la tangente de teta 1 cuánto valdría la tangente de teta 1 ajá la tangente de teta 1 sería cateto opuesto 18 entre cateto adyacente 30 que si le sacamos sexta resultaría ser tres quintos y la tangente de teta 2 opuesto sobre adyacente para teta 2 cuánto valdría su tangente un medio pues no porque para teta 2 su cateto opuesto vale 15 su cateto adyacente vale 30 y 15 entre 30 si le sacamos quinceava nos quedaría pues un medio y ahí está entonces sería tres quintos menos un medio sobre uno más tres quintos por un medio ahora esto ya lo hemos operado con el salón anterior el resultado de toda esta operación que está dentro de los corchetes que no creo que sea necesario que lo opere porque ustedes lo pueden operar muy bien Christopher un medio exactamente el resultado de todo esto va a salir finalmente un treceavo de donde trece con trece se va y te va a quedar que todo esto va a ser igual a uno ahora en la mano izquierda nosotros vamos a encontrar dieciocho sobre a menos quince sobre a que como son fracciones homogéneas te va a quedar tres entre a y ese tres entre a se está multiplicando por once tres entre a por once sería treinta y tres entre a y que hacemos con todo este denominador todo este denominador lo pasamos a multiplicarse con el uno pero cuando se multiplica con el uno el producto por la unidad te queda lo mismo entonces eso significa que treinta y tres entre a va a ser igual a uno más dieciocho por quince entre a cuadrado y ustedes que son pues área c que son los especialistas en números esto de aquí lo van a operar al derecho y al revés que por ser una ecuación cuadrática te va a generar dos posibles soluciones entonces vamos cuáles serían los dos valores que puede tomar mi a como recomendación te podría decir que hay que multiplicar a todo por a cuadrado para deshacernos del denominador a toda la ecuación por a cuadrado para que no quede ni un solo denominador y luego hay que hacer una factorización por aspa simple para que nos quede cuáles son los posibles valores de a cuáles serían esos posibles valores de a que me quedarían lo bueno es que en la factorización por aspa simple ya los términos están separados ese dieciocho y ese quince es justo la combinación que tú necesitas gracias o o o o o o Gracias. Vamos, ustedes pueden, muchachos, álgebra, álgebra. Ya, 18 es 1, ya dirá, pero hay otro valor, ¿ah? Sí, 18 es 1, eso es cierto. Ah, ya, muy bien. Perfecto. 18 y 15. A ver, lo demostramos rápidamente, ¿ya? Primero multiplico a todo por a cuadrado. Si yo multiplico a todo por a cuadrado, la ecuación quedaría así. a cuadrado menos 33a más 18 por 15. Y como te dije, ese 18 por 15 no tenías que descomponerlo, porque ya está listo para la combinación. Es decir, sería a, a, 18, 15, menos, menos, y el producto cruzado justo te da menos 33. Ajá. Entonces, o a vale 18, o a vale 15. Profesor, ¿y por qué tiene dos valores? Porque justo el problema te pide por el menor valor que toma X, la menor distancia X. Entonces, si es que mi A vale 18, ¿cuánto valdría tu X? 12. Porque recuerda que tienen que sumar 30. Y si mi A vale 15, pues entonces mi X debe ser 15. Ahí está. Entonces, el menor valor que toma de X es 12, ¿no? Y ahí queda el ejercicio. El menor valor que toma es 12. Así es. Entonces, una vez más, la moraleja de este tipo de problemas es que tú, cuando veas a este tipo de ángulos, donde no están dentro de un triángulo rectángulo, donde tú no vas a poder calcular la tangente como opuesto sobre adyacente, pues lo mejor es que tú a este tipo de ángulos les agregues variables auxiliares para que se forme el arco compuesto, para que se forme el ángulo compuesto. Esa es la idea. Ajá, muy bien. Se conectó Yadira 2.0. Ahí está, para hacer mancha. Muy bien, vamos a hacer mancha. Ahí está. Ese es un estudiante que se preocupa por su profesor, ¿no? Para que el profesor no se sienta mal, solo han entrado 5 a su clase. Vamos a entrar de otro dispositivo. Muy bien, Yadira. Lo máximo. Vamos a ver entonces el siguiente problema. A ver, dice así. En una instalación de una carpa, un poste de altura H ha sido plantado verticalmente en un terreno llano. Además, desde los puntos A y B ubicados en tierra, han sido instalados dos cables tensados con el punto C, ubicado en la cima del poste. Si las longitudes de los cables AC y BC son 5 raíz de 2 y 25 raíz de 2, respectivamente, determine la altura del poste en metros. Ahí está, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer aquí es utilizar este dato. Ahora, este dato tal vez te resulte familiar y tú dices, profesor, espérese, yo conozco esto. Y en realidad, no es tan preciso que digamos, porque tú sabes que realmente el triángulo de 37 y 53 es un triángulo notable, pero ¿qué cosa? Empieza con A. Es un triángulo rectángulo notable A. Agudo. Bueno, todos los triángulos rectángulos notables tienen ángulos agudos. A. Luego le sigue la P. Luego le sigue la R. Claro, es un triángulo rectángulo notable aproximado. En realidad, el ángulo no es 37. Es un 36 coma y algo que por motivos prácticos se aproxima a 37. Entonces, no es tan preciso que digamos, pero la verdad es que un problema de admisión sirve. Me sirve. Pero yo aquí sin ningún problema de arranque digo, ¿sabes qué? Alfa más teta vale 53. Ángulo cuyo, cuya tangente me da 4 tercios, 53. Entonces, lo que voy a hacer aquí para que aparezca como, o para que aparezca justamente ese alfa más teta, es prolongo hacia afuera y trazo mi altura. Prolongo hacia afuera y trazo mi altura. Porque al hacer eso, aparece la propiedad de que la suma de dos ángulos internos me da un ángulo externo. La suma de dos internos me da un externo. De tal manera que este ángulo que voy a pintar de verde, que es este angulito de aquí, este angulito de verde, este angulito de aquí valdría alfa más teta, que nosotros le hemos puesto 53, bueno, 53 grados exágenos. Ya, aquí es momento de que se luzcan. Vamos, muchachos. Vamos, Christopher, Luis, Oliver, L. Y ni qué decir, ya dirá. Vamos. Si a noventa se le opone veinticinco raíz de dos a cincuenta y tres, ¿qué se le opone? No, 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 no. Ah, ya. Veinte raíz de dos. Veinte raíz de dos. Veinte raíz de dos. Y a treinta y siete. Quince raíz de dos. Excelente, Christopher. Muy bien, ya dirá. Quince raíz de dos. Pero, ¿sabes qué? Con esto estamos demostrando que los dos catetos son iguales. Que tanto este cateto de color azul como este otro cateto de color azul tienen la misma longitud. Lo cual implicaría que este ángulo teta vale cuarenta y cinco grados hexagesimales. Porque si tengo un triángulo rectángulo para teta donde sus dos catetos tienen la misma longitud, pues teta vale cuarenta y cinco. Y ya luego me olvido de lo que construí en la parte externa y me concentro solamente aquí. Porque lo que me están pidiendo es cuánto vale la altura del poste. Si en el triángulo de cuarenta y cinco y cuarenta y cinco la hipotenusa mide cinco raíz de dos, ¿cuánto valen los catetos? Así es. Y esa es la respuesta final. Por lo tanto, la altura del poste va a ser cinco metros. Y ahí queda. Listo. A ver, ¿alguna consultita hasta aquí, muchachos? Vamos con confianza. De repente no es del mismo problema, sino de algún tema en particular. No sé. Ustedes son dueños de esta hora y media que nos queda. Ah, ya. A ver, si lo hacemos de esa forma. A ver. Si le aplicas tangente de alfa más teta, la tangente de alfa sería x, pero faltaría el cateto adyacente. El problema va a ser con el cateto adyacente. Si tuviéramos el cateto adyacente, sí podría ser. Habría que resolver una ecuación, pero sí, sí podría ser. Muy bien. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Seguimos, seguimos, seguimos entonces. Next, next, next. Next. A ver, dos guardabosques del Santuario Nacional Megatoni equipados con pistolas de este, de dardos tranquilizantes van en busca de un gallito de las rocas. Ahí está, mira, el gallito de las rocas. Ahí está, perfecto, Yadira. La C de Cachimbo Sabia. Perfecto. Entonces, vamos a empezar primero resolviendo el triángulo horizontal. En el plano horizontal, en el suelo, hay un triángulo ABD que nosotros podemos resolver. Y ese triángulo ABD, para este triángulo ABD, quiero que tú notes que se nos está dando un lado que vale 24, y además se nos está dando los ángulos adyacentes a este lado que son 45 y 70. Ajá, exactamente. Para este tipo de situación, sería lo mejor aplicar teorema de senos. Eso es lo mejor. Esa es la recomendación. Aplicar un teorema de senos. Entonces, 75 y 45 son dos ángulos cuya soma me da 120. Como muy bien nos anotó Yadira, el ángulo que faltaría es 60 para que todo sume 180. Y para calcular la longitud de este lado, que es lo que vamos a requerir, vamos a aplicar un teorema de senos. Aunque con notables también se puede, simplemente trazas la altura y empiezas a trabajar. Pero, ¿para qué hemos aprendido el teorema de senos? Entonces, ¿no? Vamos con teorema de senos. El teorema de senos dice que todo lado es proporcional al seno del ángulo que se le opone. Es decir, que L va a ser proporcional al seno de 45. ¿Cómo? 24 va a ser proporcional al seno de 60. Ahí está. De esta forma, vamos a poder obtener el valor de L. El valor de L sería 24 por el seno de 45 que vale raíz de 2 sobre 2 entre el seno de 60 que vale raíz de 3 sobre 2. 2 con 2 se va. Y si tú racionalizas esta expresión, ajá, te va a quedar 8 raíz de 6. Si tú racionalizas por raíz de 3 arriba por raíz de 3 abajo, la longitud de este lado L va a ser 8 raíz de 6. Ahora, lo que se nos está pidiendo nosotros es el tiempo que demora en recorrer el dardo desde el tirador hasta el gallito de las rocas. es decir, nos están pidiendo el tiempo que demora en recorrer toda esta trayectoria. Y para calcular el tiempo pues obviamente vamos a necesitar la fórmula, la única fórmula que conozco de física que es distancia es igual a rapidez por tiempo. Ahí está. Muy bien. Lo único que recuerdo de física, ahí está. Distancia es igual a rapidez por tiempo. Entonces, primero habría que calcular la distancia y esa distancia la vamos a calcular con un pitagorazo porque como se forma un triángulo rectángulo aquí se forma un triángulo rectángulo en el plano vertical donde esto vale 20 y esto vale 8 raíz de 6 al aplicar pitagoras la hipotenusa va a salir 28. Ajá. Es decir, la distancia ¿para qué puse D? La distancia va a ser 28 metros. Esta distancia 28 metros. La rapidez del dardo me dicen que es 45 kilómetros por hora pero a ver ustedes que están con toda la física encima creo que era por 5 sobre 18 si no me equivoco ¿no? Ya. Entonces esto estaría saliendo ¿cuánto? 25 medios ¿no? 25 medios. Ahí está. 25 medios. Entonces la rapidez de este dardo en metros por segundo sería 25 medios metros por segundo. Metro con metro se va pasas a multiplicar el 2 y sería 56 entre 25 que como por ahí nos está poniendo Yadira es 2.24 segundos. y ahí está pues ¿no? Ahí queda el ejercicio. Muy bien. Next 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 siguiente ejercicio siguiente problema ya aquí hay que hacer un pequeño ajuste ya porque no es de 21 es de 2T es seno de 4T más seno de 2T Ah dice profesor o sea que yo rayándome ya voy con ya voy gastando 5 hojas tratando de resolver este problema profesor y ya a ver nos están dando una expresión que representa el voltaje en milivoltios de un circuito arduino por ejemplo ustedes que van al área C ¿alguno de ustedes van va para eléctrica electrónica? ¿no? Ah ya porque justo en eléctrica en ingeniería eléctrica o ingeniería electrónica se usa bastante este arduino y de repente en alguna de las ingenierías que van a estudiar tal vez por ahí lo lleguen a utilizar porque por ejemplo yo en en la en la universidad llevé este ¿cómo lo llamaban? este circuitos digitales el curso se llamaba circuitos digitales y en ese curso de circuitos digitales utilizábamos al arduino pues y el tema del arduino es que la programación del arduino es en código hexadecimal es programación hexadecimal y la programación hexadecimal es toda una jarana es uno de los lenguajes o uno de las de los códigos más primitivos que hay ¿no? de los más primitivos que hay es un poquito más fácil que el binario pero de todas maneras es un es un primitivo complicado ¿no? bueno entonces si alguno de ustedes iba para eléctrica electrónica pues el arduino iba a ser su mejor amigo porque el arduino lo usan bastante en esa facultad iban a ser como Oliver Atom con el balón solamente que en lugar de balón un arduino ya está vamos a ver profe los dos son seno de 4T o el segundo si los no el primero es ay 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 perdón era para ver si estaban atentos ya listo ya entonces a mí me están pidiendo que esta expresión que representa el voltaje de un circuito arduino sea nulo y obviamente para que esta expresión tenga voltaje nulo va a tener que ser cero y este tema se llama ecuaciones trigonométricas porque lo que nos están pidiendo es encontrar los valores de T para los cuales esta igualdad es cierta por lo tanto esto es una ecuación trigonométrica una ecuación trigonométrica no elemental se resuelve volviendo la elemental y para que nuestra ecuación trigonométrica se vuelva elemental necesitamos de nuestras amigas las identidades a ver lánzate un porcentaje como vas con las identidades tiene que ser 90 para arriba a ver 90% 100% pi 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 dice christopher no así no es christopher es así mira ahí está así se llora ahora así se llora en matemática muy bien muy bien bueno entonces este todavía tienen una semanita más denle una leidita de todas maneras a sus identidades y recuerden que pueden usar el quizis que les pasé como para ver en qué punto van o específicamente qué les falta repasar para que en esta semanita que les queda le den una última afinada ya ya entonces aquí vamos a aplicar identidades para las transformaciones trigonométricas seno más seno es una transformación seno más seno es 2 seno de la semisuma que es 3t por el coseno de la semirresta que es t y si el producto de 2 me da 0 o el primero vale 0 o el segundo vale 0 ahí está en el caso del segundo de la segunda ecuación en el caso de esta segunda ecuación a esta segunda ecuación le podemos dar solución rápida y directa porque la variable es directamente t y como la variable es directamente t vamos a encontrar de manera rápida y directa los valores y aquí vamos a requerir de Oyuni-Yononi esta es una ecuación elemental en caso especial recuerda que los casos especiales son cuando el seno y el coseno dan menos 1 0 1 cuando seno coseno te da menos 1 0 1 estás frente al caso especial y en el caso especial para que el coseno valga 0 vamos a trabajarlo con Oyuni-Yononi ¿cuáles son los cuadrantales cuyo coseno me dan 0? ¿cuáles son los cuadrantales 90 y 270 90 y 270 ¿y cómo hago para crear más soluciones muchachos? así es le sumamos o le restamos 360 hasta el infinito y más allá pero específicamente por el intervalo que nos da el problema en este caso vamos a detenernos ahí no lo vamos a continuar porque la variable T me dicen que está entre 0 y 2pi es decir la variable T está entre 0 y 360 por lo tanto solamente vamos a trabajar con 90 y 270 como únicas soluciones nada más para la segunda ecuación solo 90 y 270 ajá ha venido a dobletear Eduardo ahí está por si acaso profesor no vaya a ser que se me haya escapado algo en la primera clase muy bien muy bien ah ya profesor yo tengo la clave esta sale 9pi ah muy bien al ojo nada más ah perfecto Eduardo muy bien muy bien ahí está 9pi dice al ojo al ojo al ojo muy bien entonces solamente cumpliría 90 o 270 por el intervalo del ejercicio a ver a ver vamos a ver si se puede se fue no no se fue no no importa no importa no importa ya está entonces vamos a ver como te decía solamente cumplen 90 o 270 porque son las únicas que están dentro del intervalo solamente estas dos están entre 0 y 360 en el caso de la segunda ecuación que es la de la mano izquierda este 3t me va a crear un montón de soluciones dentro del intervalo y lo mejor sería trabajarlo con claro está bien lo que me estás diciendo Yadira y podemos seguir creando más soluciones pero esa variante ese coeficiente 3 va a ser que el número de soluciones que yo voy a encontrar en esta ecuación va a ser mucho más amplio que el de la derecha porque como se va a dividir entre 3 van a haber varios ángulos que van a estar dentro de ese intervalo entonces para no estar agregando vuelta cada rato lo mejor que podemos hacer es crearle su solución general y para crearle su solución general recuerden que el seno vale 0 aquí en los laterales justo en 0 y 180 que son dos valores que nos ha puesto Yadira justo en esos dos puntos es donde el seno vale 0 y cuál es la forma generalizada de esos puntos laterales en funciones trigonométricas aprendimos cuál es la forma general de izquierda unido con derecha que puede ser con K o puede ser con N al final eso no es lo de menos o puede ser cualquier otra letra N pi así es muy bien Christopher N pi o K pi si gusta pues no N pi N pi es la forma generalizada de los ángulos cuadrantales de la izquierda unidos con los de la derecha pero ese N pi es un valor que no toma nuestra variable T sino que toma la variable 3T como yo quiero el valor de T paso a dividir y el valor de T sería N pi tercios y ahora empiezo a darles valores a mi T como ya tengo la forma generalizada ahora empiezo a darle valores a mi N por números enteros y voy a empezar a crear todas las soluciones para no estar a cada rato agregando y dividiendo lo hemos hecho con forma generalizada primero cuando N sea 0 cuando N sea 1 cuando N sea 2 cuando N sea 3 cuando N sea 4 cuando N sea 5 cuando N sea 6 y ahí me detengo porque ahí ya voy a estar al límite ahí ya no voy a poder avanzar más por el intervalo del ejercicio entonces pues muchachos solamente quedaría sumar ojo que aquí lo voy a pasar a radianes sería pi medios y 3 pi medios entonces hay que sumar todas estas soluciones con todas estas soluciones por lo tanto la suma de soluciones para T como muy bien por ahí nos había notado Eduardo es 9 pino ahí está muy bien listo y se acabó ¿qué tal? ¿qué tal? a ver a ver ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? Luis Oliver L esa viene dice claro de todas maneras de todas maneras ahí está muy bien Luis Oliver y L ahí está como siempre muy muy participativos ahí está muy bien muy bien bueno lo importante es que estén prestando atención muchachos de repente por ahí se les hace complicado participar ¿no? pero presten bastante atención ¿ya? de seguro yo estoy diciendo presten bastante atención y ya están ya secos secos ya de aquí mañana se despiertan y dicen uy ¿en qué me quedé? ¿en qué problema me quedé? de repente ¿no? muy bien ya saben ustedes que siempre en las clases hay que buscar un buen lugar para estudiar pues ¿no? profesor yo sé yo sé voy a estudiar en mi celular este en mi cama bien tapadito con mi con mi pijama y y habiendo tomado ya mi mi leche caliente no vas a durar ni cinco minutos y vas a quedar pero privado pues hasta el día siguiente y ahora lo mejor que te puede pasar es que nadie se dé cuenta que te has dormido bueno pero imagínate te mueves un poquito y con la mejilla plim prendes la cámara y ahí te enfocas así como duermes ahí con la boca abierta claro pues ¿no? nunca me ha pasado eso nunca me ha pasado eso a lo mucho lo más lo más este gracioso un anécdota interesante de las clases virtuales ¿no? fue que a una señorita este se le prendió el micro y estaba conversando no sé con su mamá con su papá no sé ni estaba conversando que le decía ¿y qué tal? ¿cómo vas? y decía no a este profe no le entiendo nada decía y yo señorita por favor apague su micro bueno anécdota de las clases virtuales ¿no? ahí está a ver vamos a ver que dice la 5 ahí está yo estoy seguro que Eduardo ya la sacó al ojo a ver Eduardo al ojo ¿cuánto sale? es una ahí está es una inteligencia artificial Eduardo ahí está es un chat GPT andante ahí está muy bien ahí está en el ciclo pasado ya bien miren empezamos en el denominador en el denominador tú puedes observar que hay algo en común y ese algo en común lo podemos factorizar en el denominador lo que tienen en común es la tangente de alfa más beta medios esto de aquí es lo que tienen en común y al tenerlo en común lo factorizamos pues muchachos entonces arriba te quedaría la tangente de alfa medios menos la tangente de beta medios y en la parte inferior vamos a factorizar la tangente de alfa más beta medios al factorizar esta expresión en la parte interna nos va a quedar uno más tangente de alfa medios por la tangente de beta medios ahí está pero llegamos a este punto y tú ves esto que voy a encerrar en una nube de color verde y dices a ver a ver profesor esperes un ratito acá está pasando algo yo creo que conozco a esto claro es la tangente de la resta de los ángulos así es así es es la resta de la tangente de los ángulos entonces esto de acá sería la tangente de alfa medios menos beta medios pero lo bueno es que son homogéneas y al ser homogéneas las podemos juntar en una sola fracción sobre la tangente de alfa más beta medios ahí está ahora yo me pregunto ¿quién es alfa? y alfa de la figura es a ¿y quién es beta? beta de la figura es b es decir esto va a ser la tangente de a menos b sobre 2 entre la tangente de a más b sobre 2 y tú ves esto y dices oye esto es un teorema lo hemos visto lo hemos visto recién este teorema se llama teorema de las tangentes así es pues ¿no? teorema de las tangentes y el teorema de las tangentes nos dice que la tangente de la semirresta de los ángulos es a la tangente de la semisuma de los ángulos como la resta de sus lados correspondientes en este caso los lados correspondientes serían a y b como la resta de los lados correspondientes es a la suma y recuerda que esto me dicen que es 7 sobre 18 ahí está ahora como dato como dato el problema me está diciendo que la resta es 14 y como la resta es 14 sacamos séptima 1 séptima 2 y se concluye que el valor de a más b sería 36 a nosotros nos están pidiendo el perímetro de la figura y el perímetro es la suma de todos los lados es decir sería a más b más 27 pero ya sabemos que a más b es 36 de tal manera que 36 más 27 nos estaría quedando 63 ahí está mira nosotros todo lo que hemos tenido que hacer somos simples mortales ante el ojo de Eduardo que lo ha hecho en medio segundo ahí está muy bien excelente excelente muy bien que así ven ah que así como este problema 6 venga claro confirmo que así venga mira ahí está que así venga ahí está esa roca muy bien esa roca por esa roca yo pensé que habías vuelto por el problema que no salió el último por el del billar ahora lo vamos a volver a ver con con este grupo a ver a ver si de repente ahora sí sale ya ahorita vamos a llegar a ese problema a ver a ver la temperatura T en grados Celsius dentro de una incubadora después de T horas pasada la medianoche está representada por la siguiente expresión muy deco dice muy deco a ver la expresión T de T es a más B por el coseno de alfa T ya muy bien ya mira si nosotros este graficamos esta función si nosotros nos animamos a graficar esta función trigonométrica en primer lugar tienes que recordar que estos dos modifican a la gráfica de la función coseno Sb se llama amplitud y Sb que es la amplitud modifica la variación vertical de nuestra función es decir podría ser que la función verticalmente se dilate o verticalmente se comprima depende de cuánto valga Sb pero de que modifica la gráfica por supuesto que sí porque mira esta va a ser la gráfica del coseno normal la lengüita donde su mínimo valor es menos uno y su máximo valor es uno pero al multiplicarlo por el B obviamente eso va a cambiar esto va a cambiar y me va a dar esta gráfica donde ahora su mínimo valor va a ser menos B y su máximo valor va a ser B para que lo tengas presente ¿no? ahí está ahora una cosa que yo debo de tener en consideración cuando leo todo el problema cuando leo todo el ejercicio es que dice que la incubadora inicia en la mínima temperatura guíate de aquí de la gráfica de la mano derecha en esta gráfica de la mano derecha ya multipliqué por B ya a todo lo he multiplicado por B por eso es que la variación tú ves ahí que es de menos B hasta B pero ¿sabes cuál es el problema de esta gráfica? el problema de esta gráfica es que estoy empezando del máximo valor para un T igual a cero porque aquí el T vale cero la función está empezando de su máxima temperatura y el problema no dice eso el problema dice que para un T igual a cero la temperatura inicia en su mínimo valor eso significa que esta lengüita debería estar al revés esta lengüita debería ser así así debería de ser para que efectivamente empiece desde su mínima temperatura para un T igual a cero ajá pero ¿qué debe de ocurrir entonces profesor para que la lengüita esté invertida? para que la lengüita esté invertida lo que debe de ocurrir es que el B que yo he multiplicado porque recuerda que al principio iba de menos uno hasta uno pero luego lo multipliqué por B ese B que yo he multiplicado es un valor negativo porque si ese B es un valor negativo por la reflexión que hay respecto al eje de las abscisas lo que está arriba tendría que bajar y lo que está abajo tendría que subir ese dato es importante acabamos de descubrir que este B es negativo cosa que cuando tú multiplicas a la función por ese B que es un valor negativo pues se invierte lo de arriba baja lo de abajo sube y ahora si estoy cumpliendo con que la temperatura empiece desde su mínimo valor ahora viene la pregunta si nosotros sabemos que el coseno varía de menos uno hasta uno y yo multiplico a todo por B obviamente acá me va a quedar menos B acá me va a quedar B coseno de alfa y acá me va a quedar B pero que nosotros hemos descubierto del enunciado hemos descubierto que ese B es negativo y si ese B es negativo cuando yo lo multiplico al intervalo por un negativo ¿qué ocurre? claro no se invierten los intervalos entonces este de acá sería el mínimo y este de acá sería el máximo por lo tanto habría que corregir los valores que pusimos inicialmente nosotros los pusimos inicialmente sin saber que ese B era negativo ¿no? pero ahora que ya sabemos que B es negativo entonces el mínimo valor sería en B y el máximo valor sería en menos B ¿no? estamos haciendo el ajuste porque ya sabemos que ese B debe ser negativo y hasta el momento tendríamos la gráfica vamos a borrar esto de acá hasta el momento tendríamos la gráfica de B coseno de alfa T esta de acá es la gráfica de B coseno de alfa T teniendo en cuenta que ese B es negativo pues ¿no? ahora muchachos viene el A viene el más A ¿te acuerdas que le hacía esto a la gráfica de mi función? ¿te acuerdas que le hacía ese más A a la gráfica? ajá lo movía lo desplazaba ¿pero de qué manera? hacia arriba verticalmente es un desplazamiento vertical porque como este A va a ser un valor positivo entonces esta función se va a desplazar verticalmente hacia arriba ¿cuánto va a subir esta función? esta función tiene que subir a unidades hacia arriba entonces ahora sí voy a graficar mi función luego de haber trabajado esa suerte de borrador ahora sí estamos listos para poder darle solución a ver graficamos vamos por acá y la gráfica sería más o menos así ahí está y eso va a continuar ahí está entonces como puedes observar la gráfica que teníamos aquí a la mano derecha la he subido se ha desplazado hacia arriba ¿cuánto profesor? a unidades y aquí viene la pregunta ¿cuál será ahora el máximo valor de la función luego de a este menos B haberlo desplazado a unidades hacia arriba? ¿cuál sería ahora el máximo valor? ya no sería menos B sino ¿cuánto sería? si es que tú le estás agregando el A para que suba a unidades para que se desplace a unidades hacia arriba ¿cuánto sería ahora ese máximo valor? el máximo valor que habíamos así es excelente Yadira menos B más A o también A menos B ¿y cuál sería ahora nuestro nuevo mínimo valor? nuestro mínimo valor era B pero tú lo estás desplazando a unidades hacia arriba ¿cuánto sería ahora nuestro mínimo valor? A más ahí está y ya tenemos ahora sí nuestra gráfica de la función que nos está dando el problema el ejercicio ahora no solamente eso muchachos sino que ¿sabes qué? nos están dando el rango en el cual varía la temperatura ¿cuánto sería el rango el rango en el cual varía la temperatura me dice que es 37.6 más menos 0.1 si el rango de la temperatura es 37.6 más menos 0.1 su menor valor sería 37.5 y su mayor valor sería 37.7 es decir el máximo valor se alcanza para la suma 37.6 más 0.1 37.7 y el mínimo valor se alcanza para la resta 37.6 menos 0.1 37.5 y se arma una suerte de sistema de ecuaciones porque tendríamos una primera ecuación que me dice que a menos b es 37.7 y tenemos una segunda ecuación que me dice que a más b es 37.5 y al resolver esto de aquí me va a salir a y me va a salir b ya vamos cuánto sale a cuánto sale b ajá el valor de a sale 37.6 y el valor de b sale menos 0.1 así es ya tenemos el valor de a que es 37.6 y el valor de b que es menos 0.1 así es excelente profesor pero entonces solamente nos estaría faltando el valor de alfa sí confirmo pero lo bueno es que en la parte final del enunciado nos dice que en un periodo de 24 horas se completan dos ciclos mira en 24 horas ya se hizo dos ciclos ese te gana mira en 24 horas dos ciclos cómo será en 48 horas cómo será en 72 horas a Eduardo se parece en 24 horas ya se hizo dos ciclos dice está buena esa entonces si en 24 horas ya se hizo dos ciclos entonces en cuánto tiempo se completa un ciclo ahí está Miss Yadira Teacher Yadira qué vas a enseñar Yadira trigonometría fijo de cabeza dice ahí está muy bien futura colega futura colega muy bien no hay muchas mujeres que dicten trigonometría en realidad al menos yo solamente me he cruzado con en todos los años que llevo dictando solamente me he cruzado con dos nada más solamente me he cruzado con dos profesoras de trigonometría de ahí el resto ha sido puro puro varón nada más con Yadira será tres ahí está muy bien ya entonces en cuántos en cuánto tiempo se completará un ciclo si dos ciclos son 24 horas un ciclo un periodo son 12 así es entonces el periodo de esta función es 12 el periodo es 12 pero tú dices profesor a ver espérame un ratito nosotros cuando hicimos funciones trigonométricas vimos una forma práctica para poder hallar el periodo de una función coseno para cuando el exponente es impar cuando el exponente es impar el periodo del coseno se calcula como 2pi entre el coeficiente de la variable angular y en este caso el coeficiente de la variable angular que es t el coeficiente de t es alfa y procedo a igualar porque los dos me tienen que salir lo mismo lo que me da la gráfica y lo que me da la teoría pues debe de coincidir y a partir de esto se concluye que el valor de alfa es pi sextos ya tienes a ya tienes b ya tienes alfa hay que reemplazarlo aquí para obtener la respuesta final ¿cuánto es 12 por 37.6 por menos 0.1 por pi sextos todo entre pi ¿cuánto sale todo eso muchachos? valor absoluto de 37.6 por menos 0.1 por pi sextos todo entre pi ajá exactamente 7.52 así es muchachos 7.52 muy bien y ahí está ¿no? listo pregunta interesante pregunta muy muy interesante que si no me equivoco vino en el 2021 2022 en uno de esos dos años ¿no? y yo pues me imagino la cara de los de los que estaban dando ese examen ¿no? porque la verdad es que es un problema que si no tienes clara la teoría de funciones va a ser un poco complicado de resolver profe en este tipo de preguntas siempre analizo cuando se mueve la amplitud su mínimo y su máximo claro es que en realidad este la amplitud de una función una forma práctica para calcular la amplitud de una función es f máximo menos f mínimo entre 2 esta es una forma práctica de calcular el valor de la amplitud en este caso para nuestra función la amplitud era b si tú no querías resolver el sistema si tú no querías resolver este sistema una forma para que calcules el valor de b era trabajar en base a estos dos valores ¿no? que son 37.7 y 37.5 ahora en nuestro caso si tendríamos que tomarlo al revés porque recuerda que es una función donde el b es negativo es decir se empieza al revés todo lo contrario entonces el valor de nuestro b que en este caso es la amplitud sería fmin que es 37.5 menos fmax que es 37.7 entre 2 y de esta forma el valor el valor de b te saldría menos 0.1 ¿no? ahí está ajá exactamente ¿y por qué lo tomo al revés profesor? ¿por qué lo tomo al revés si usted ha puesto ahí fmax menos fmin? lo que pasa es que aquí la función está empezando en el sentido contrario porque recuerda que nos dimos cuenta que el b es negativo ¿no? así es ya no hay de qué no hay de qué tiene que quedar de todas maneras todo fino muchachos la otra semana ustedes tienen que romperla en trigonometría profesor rompo el examen no el examen no las preguntas tienes que blanquear las preguntas no lo tomes tan literal no lo tomes tan literal ahí está muy bien muchachos excelente ¿cómo vamos? seguiré sus consejos consejos hasta de un conejo muy bien muy bien muy bien allá ahora ya ahí en el en el almuerzo en la fiesta de cachimbos ahí vamos a a conversar este Eduardo y a dir a ustedes que son Arias Christopher ahí vamos a conversar ya porque una vez que estén dentro vamos a ver si de repente por ahí este me pueden apoyar en el tema de mi maestría necesito voluntarios voluntarias para enseñarles este cálculo diferencial y cálculo integral ya ya pero ahí conversamos con más calma en la fiesta de cachimbos pero como yo no los conozco presencialmente ustedes este me 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 conozco solamente ustedes ustedes yo soy Adira de arranque nada más es que no quiere ir a dictarse listo listo muchachos ahí está ahí ahí conversamos porque necesito conejillos de indias para enseñar cálculo diferencial y cálculo integral y a ustedes les conviene porque ustedes justamente empiezan con cálculo 1 y cálculo 2 así que les conviene de todas maneras salimos ganando los dos yo saco información para mi maestría y ustedes aprenden para pasar primer ciclo y segundo ciclo paseándose para sacar full 20 está Yadira tan agresiva Yadira Muy bien muy bien Luis Oliver L también están invitados muchachos ahí ustedes me avisan en la fiesta de cachimos Muy bien muy bien vamos a ver entonces problema número 7 en el ejercicio número 7 nos dan a nosotros desde un punto A ubicado en lo alto de un faro de 30 metros de altura cuya base está a nivel del mar se observan dos barcos anclados en los puntos B y C con ángulos de depresión alfa y beta respectivamente en este caso vamos a empezar con la siguiente pregunta si yo tengo un triángulo rectángulo donde el cateto opuesto de mi ángulo agudo se conoce vamos a ponerle que sea un L según lo que quiero sobre lo que tengo cuánto valdría la hipotenusa L por cosecante de alfa lo que quiero es la hipotenusa lo que tengo es el opuesto hipotenusa sobre opuesto es L por cosecante de alfa L cosecante así es ya entonces aquí vale 90 grados aquí también vale 90 grados porque recuerda que el plano del faro y el plano del mar aunque la figura pareciera que te los presentan en un mismo plano pero el plano del faro y el plano del mar son planos distintos son planos perpendiculares entonces aquí se están formando dos ángulos rectos de tal manera que podemos aplicar lo que quiero sobre lo que tengo si el cateto opuesto de alfa vale 30 significa que su hipotenusa va a ser 30 por la cosecante de alfa e igual para beta si el cateto opuesto de beta es 30 su hipotenusa va a ser 30 por la cosecante de beta entonces yo aquí voy a tener un triángulo abc que es este triángulo de aquí donde el ángulo que forman es teta y hemos descubierto que este lado es 30 cosecante de beta y el otro lado es 30 cosecante de alfa y nos están pidiendo calcular la longitud de ese segmento dentro de las recomendaciones que tú puedes tomar como referencia para saber qué aplicar al resolver un triángulo oblicuángulo porque tú tienes dos teoremas que son los principales que son senos y cosenos y siempre surge esa duda de cuál de los dos usar y en este caso nos conviene utilizar cuando te dan dos lados y el ángulo que forman nos conviene utilizar teorema de cosenos entonces yo aquí voy a aplicar mi teorema de cosenos y el teorema de cosenos me dice que un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos la suma de los cuadrados de los otros dos menos dos veces su producto el producto de los lados sería 900 cosecante de alfa cosecante de beta por el coseno del ángulo que forman que es el ángulo teta teorema de cosenos ¿no? ajá un lado al cuadrado es igual y para continuar con el proceso de solución lo que vamos a hacer ahora es factorizar porque a la mano derecha los tres términos que nos han quedado luego de aplicar teorema de cosenos son tres términos que se pueden factorizar entre estos tres términos podemos factorizar 900 cosecante de alfa por cosecante de beta y tal vez por ahí alguno de ustedes estará preguntando profesor a ver a ver cómo le voy a factorizar al primer término cosecante de alfa si no tiene cosecante de alfa pero esa falta de que esa falta de la cosecante de alfa esa cosecante de alfa que le falta la podemos compensar con una división es decir si tú le factorizas algo que no tienes pues compénsalo en el denominador para que se simplifiquen entonces la cosa quedaría así mira le factorizo 900 le factorizo cosecante de beta y todavía me queda otra cosecante de beta profesor pero cómo le voy a factorizar cosecante de alfa compénsalo con una división entre cosecante de alfa de tal manera que cuando tú aquí apliques la distributiva cosecante de alfa se elimina y te va a quedar el primer término entonces eso de que no tenga para profesor no tiene cómo lo voy a factorizar como te digo se puede compensar para el segundo le factorizo 900 y le factorizo una cosecante de alfa me quedaría otra cosecante de alfa y para compensar la cosecante de beta que no tiene le agrego cosecante de beta en el denominador y en el último término si le factorizas todo este producto solo te quedaría 2 coseno de teta ahora nosotros sabemos muchachos que la cosecante es 1 sobre seno la cosecante es 1 sobre seno por lo tanto esta cosecante de beta sería 1 sobre seno de beta esta cosecante de alfa sería 1 sobre seno de alfa esto sería 1 sobre seno de alfa y esto sería 1 sobre seno de beta y cuando tú apliques orejitas cuando tú apliques extremos y medios luego de operar estos dos términos son los que aparecen en el dato porque cuando tú aquí le apliques orejitas te va a quedar seno de alfa sobre seno de beta más seno de beta sobre seno de alfa que como puedes ver lo tienes arriba como dato aquí es igual a 9 cuartos del coseno de teta y ahora sí ya podemos terminar entonces x al cuadrado va a ser igual a 900 por cosecante de alfa por cosecante de beta por 9 cuartos de coseno de teta menos 2 coseno de teta sería luego de aplicar carita feliz chinito feliz un cuarto del coseno de teta cuarta 1 cuarta 225 extraemos la raíz y el valor de x sería 15 por la raíz cuadrada de cosecante de alfa cosecante de beta coseno de teta ahí está y se acabó problema muy muy interesante más que todo en la parte final porque lo del teorema de cosenos uno se puede dar cuenta ya le aplico teorema de cosenos queda lo del teorema de cosenos uno se puede dar cuenta pero el tema es cuando tú ya aplicaste el teorema de cosenos y quieres hacer que aparezca el dato si quieres hacer que aparezca el dato del ejercicio con el teorema de cosenos pues ahí es donde empiezan los problemas así es exactamente muy bien estaba bonito perfecto a ver qué dice muchachos cómo vamos a ver quién está despierto vamos a pasar lista a ver pones presente ya a ver este Juan Reynoso está Juan Reynoso no no estaba Juan Reynoso despedido despedido ahí está despedido no está Juan Reynoso no no está Juan Reynoso ya ya pues qué se puede hacer ahí está Axel Shauka muy bien Axel tú también eres Aria C Axel es tu discípulo es tu discípulo es tu discípulo ahí está muy bien es mi pupilo dice mi pupilo esa ya era bien mal muy bien muy bien esa ya arriba muy bien muy bien ah todos ustedes están en el mismo salón por lo que veo ¿no? ajá con razón con razón ya se conocen pues ya ustedes son sede de San Martín de Porres ¿no? ahí está muy bien sede de San Martín de Porres los peligrosos de San Martín de Porres ahí está son este los ¿cómo le dicen a estos? los tren de Sabia ahí está los tren de Sabia ahí está ¿no? muy bien no los no los tren de Aragua sino los tren de Sabia ahí está muy bien muy bien muy bien o sea que si algún momento yo voy por San Martín de Porres y de repente por ahí me quieren me quieren asaltar pues no puedo decir yo conozco a Yadira Cárdenas ¿sí? y no pasa nada al toque la saquen muy bien muy bien vamos a ver muchachos seguimos entonces ahí está nunca está de más relajarse un ratito entre tanto estudio muy bien muy bien vamos a ver ya dice así en una misión de reconocimiento un dron sobrevuela en línea recta una llanura a una altura de H kilómetros a una altura de H kilómetros hay un dron que está volando a una altura de H mayúscula kilómetros y con una rapidez constante de V kilómetros por hora V kilómetros por hora en cierto momento registran un ángulo de avistamiento desde la cima de una montaña con un ángulo de elevación alfa ya entonces hay una montaña desde la cual se ve a este dron que está volando con un ángulo de elevación alfa ahí está ese es mi visual esta es mi horizontal y el ángulo que forman ese es mi ángulo de elevación que me dice que vale alfa 10 segundos después 10 segundos después el dron se moviliza el dron se ha desplazado en un tiempo de 10 segundos 10 segundos después el dron avanza y es visto desde la montaña con un nuevo ángulo de elevación y este nuevo ángulo de elevación me dicen que es beta ahí está listo y con toda esta información se nos está pidiendo calcular cuánto es la altura de la montaña ya está muchachos entonces hemos construido la figura a partir del enunciado y con mucho esfuerzo se ha logrado construir la figura de la cual me está hablando el problema ahora sabes que necesito yo y lo cual me va a ayudar bastante la distancia que avanza este dron esta distancia que avanza el dron en los 10 segundos me va a servir bastante por lo tanto yo voy a decir que esta distancia que se calcula por rapidez por tiempo será la rapidez es v kilómetros por hora y el tiempo me dicen que es 10 segundos pero además yo sé que una hora tiene 3600 segundos se va segundos se va hora y me quedaría que la distancia que avanzó el dron es v sobre 360 kilómetros esta es la distancia que avanza el dron v sobre 360 vamos a ponerlo por acá la distancia que avanzó el dron es v sobre 360 kilómetros ahí está ahora otra consultita si tú tienes un triángulo rectángulo donde lo que se conoce es el cateto opuesto al ángulo agudo que le vamos a poner L cuánto valdría el cateto adyacente por lo que quiero sobre lo que tengo ajá L cotangente de alfa excelente entonces vamos a aplicar esto dos veces vamos a aplicarlo primero para el triángulo rectángulo más grande en el triángulo rectángulo más grande como este x yo lo puedo pasar a la derecha este cateto de aquí arriba resultaría ser la resta h-x y si tú conoces el cateto opuesto que en este caso es h-x el cateto adyacente resultará ser h-x por la cotangente de alfa lo que quiero sobre lo que tengo y para el otro triángulo rectángulo que es este triángulo que voy a pintar de verde para este otro triángulo es prácticamente lo mismo porque el h-x yo lo puedo mandar al otro lado por ser un rectángulo y como lo que conozco es el cateto opuesto de beta por resolución de triángulos rectángulos este cateto sería h-x por cotangente de beta y ahí se va a formar una ecuación pues muchachos la ecuación que se va a formar es la siguiente h-x cotangente de alfa restado con h-x cotangente de beta nos va a dar como respuesta v sobre 360 ¿ya? esa es la respuesta que nos va a dar v sobre 360 ¿qué puedo hacer a continuación? puedo factorizar h-x si factorizo h-x adentro te va a quedar cotangente de alfa menos cotangente de beta y todo esto va a ser igual a v sobre 360 ahí está pasas a dividir y el valor de h-x sería v sobre 360 por cotangente de alfa menos cotangente de beta ahora lo que nosotros queremos es el valor de h y si nosotros queremos el valor de h pues habría que hacer un cambio no, miento nosotros queremos el valor de x y si queremos el valor de x habría que hacer un cambio habría que pasar todo lo de la derecha a restar habría que pasar todo lo de la derecha a la mano izquierda a restar y bueno habría que pasar el x al otro lado con positivo y ahí tendríamos nuestra respuesta ahora tal vez tú ves esta respuesta y dices a ver, a ver, a ver profesor pero a usted le ha salido h-v sobre 360 por cotangente de alfa profesor no hay clave y ahora ¿qué ha pasado profesor? entonces la cotangente es una identidad claro la cotangente se puede cambiar por uno sobre tangente y cuando tú esa cotangente la cambies por uno sobre tangente y multipliques en aspa y apliques extremos y medios pues vas a llegar finalmente a la clave del problema vas a llegar a la clave del ejercicio como te digo la cotangente hay que cambiarla por uno sobre tangente vas a multiplicar en aspa y vas a aplicar extremos y medios ¿y qué saldría así muchachos? ¿cuál sería la clave la respuesta la alternativa? la muerte son ustedes muchachos muy bien muy bien así es las claves de la letra C ¿no? ¿cómo se maletean entre ustedes pues muchachos? entre gitanos no nos vamos a leer las manos ¿sí o no? de todas maneras pues muchachos ¿cómo es este ¿cómo es el refrán? el refrán es este ciclero no mata ciclero ahí está ¿no? ciclero no mata ciclero ahí está así es muy bien y mira en este caso Yadira en este caso está ocurriendo lo inverso que en el salón anterior en el salón anterior Eduardo era el único hombre del salón el resto era pura señoritas y ahora ocurre lo contrario ahora tú eres la única señorita de la reunión ¿no? así es ¿qué? ¿en presencial también? ¿eres la única del salón Yadira? ¿la única señorita del salón? Ah, la única que es los ciclos pesan la muerte son ustedes muchachos Ah, ya o sea en el salón que ustedes están en presencial es pura área C B y C Ah ya, ya, ya pues ahora sí tiene sentido que el número de señoritas sea reducido pues ¿no? generalmente la tendencia para ingenierías o ciencias básicas es más que todo de varones que debería de cambiar debería balancearse un poco más pero no sé por qué hay esa esa tendencia ¿no? debería ser yo tengo amigas que han estudiado conmigo ingeniería que son muy pero muy 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 buenas lo máximo eran programando sí, sí, sí bueno esperemos que poco a poco esto se vaya nivelando ¿no? necesitamos más ingenieros así es ya está vamos a ver entonces este problema número nueve número nueve que nos habla del PBI ¿no? el Producto Bruto Interno ahí está el Producto Bruto Interno algo me acuerdo de economía este Producto Bruto Interno me dice que está representado por una expresión una fórmula empírica este Producto Bruto Interno me dice que es 2 menos 3 coseno de X sobre 10 ahí está y esta expresión me están pidiendo que yo determine de dónde a dónde va a variar de dónde a dónde yo estime el intervalo en el cual la inflación va a estar está va a estar aproximadamente ¿no? y para eso me dan un intervalo para el X me dicen que mi X que es el intervalo la variable X me dicen que va a estar comprendida desde 3.14 hasta 4.71 ahora tú recordarás que cuando hicimos el tema de circunferencia trigonométrica vimos los valores de los ángulos cuadrantales pero en su valor aproximado acá está 0 acá está pi medios pero pi medios aprox es 1.57 aquí está pi que es 3.14 abajo está 4.71 que aproximadamente es el valor de 3 pi medios y a la derecha está 2 pi que aproximadamente es 6.28 ¿no? entonces ahí tú puedes observar que tenemos los valores aproximados de cada ángulo cuadrantal y como el ejercicio me está diciendo que yo considere el valor de pi aproximado como 3.14 entonces este 3.14 de aquí resulta ser pi y el 4.71 ¿quién será muchachos? en radianes ese 4.71 ¿quién es? claro 270 que en radianes es 3 pi medios ¿no? ese 4.71 es 3 pi medios ahí está de pi a 3 pi medios y esto me conviene llevarlo a la CT pues esto lo llevo a mi circunferencia trigonométrica a ver muchachos ustedes que son unos tigres en circunferencia trigonométrica si mi ángulo varía desde 180 hasta 260 es que no hay para hacer circunferencia voy a dir no hagas roche ya entonces si es que mi ángulo va desde 180 hasta 270 el coseno el coseno va a variar así es desde menos 1 hasta 0 el coseno varía desde menos 1 hasta 0 y en estos dos extremos los intervalos van a ser abiertos porque ni 180 ni 270 se toman fíjate que los intervalos son abiertos entonces menos 1 y en 0 abiertos los dos ajá y bueno pues el resto va a ser simplemente que tú le des la forma de la expresión para darle la forma de la expresión primero multiplicamos a todo por menos 3 acá sería 3 aquí sería menos 3 coseno de x y aquí sería 0 luego a todo le sumamos 2 acá sería 5 acá sería 2 menos 3 coseno de x y aquí sería 2 luego lo dividimos todo entre 10 acá me quedaría un medio acá me quedaría la fórmula empírica g de x y acá me quedaría un quinto por lo tanto la variación sería desde un quinto hasta un medio ambos intervalos abiertos y ahí tienes bueno ahí queda la cosa muy bien la clave ct es un tema que podría venir de esta forma la verdad es que no veo hace tiempo un problema de circunferencia trigonométrica donde se use áreas donde se calculen áreas área de la región sombreada hace tiempo que no veo yo un problema de ct de ese tipo lo que sí he visto varias veces es que viene ct2 las variaciones de dónde a dónde varía el seno el coseno eso sí lo he visto varias veces en exámenes de San Marco pero lo que sí nos veo hace tiempo es este ajá ah ya pero eso no era una circunferencia trigonométrica sino era una función trigonométrica si te pedí el área no ajá exactamente así es así es muy bien muy bien ajúirmativo sale 4 a ver a ver de seguro era la C de seguro era la C dice ya vamos a dejar de presentar esto la última de trigo sí sí la la del simulacro me dicen no acá está a ver a ver vamos a tomar una fotito B otra vez compartí lo mismo ya ahí está mira ahí está nos daban la función n por seno de x más raíz de 3 coseno de x y como puedes observar ahí lo primero que hice fue multiplicar por 2 arriba y por 2 abajo para formar compuestos multiplicas por 2 arriba y por 2 abajo de tal manera que te quedaría seno de x por 1 medio más coseno de x por raíz de 3 sobre 2 ajá y seno coseno más coseno seno es el seno de la suma de dos ángulos es decir sería el seno de x más 60 es decir el seno de x más pi tercios ¿no? ahora si nos vamos nosotros a la gráfica de esta función si tú recuerdas en el caso de la función seno en su estado normal para la función seno en su estado normal la función debería estar así donde obviamente esto va desde 0 hasta pi esta es la gráfica de la función seno en su estado normal pero yo veo que aquí según la regla de correspondencia la cual hemos logrado reducir hay un desplazamiento horizontal la función se va a desplazar de manera horizontal se va a desplazar pi tercios ahora la pregunta es hacia dónde ¿te acuerdas cuando era más hacia dónde se iba la función? ajá cuando es más la función se desplaza hacia la mano izquierda cuando es más la función se desplaza hacia la izquierda entonces lo que yo tendría que hacer es a este pi que viene de la función original del seno le tendría que restar los pi tercios que se va a desplazar a la mano izquierda y por eso es que aquí en el solucionario les he puesto pi menos pi tercios para indicar que la función se desplaza pi tercios hacia la mano izquierda entonces si tú le quitas a pi pi tercios te quedaría que toda esta longitud de la base es dos pi tercios ahora ¿qué hice luego? luego lo que hice fue evaluar este punto A este punto A cuyas coordenadas son cero porque su primera componente es cero coma y uno ese y uno yo no sé cuánto vale por eso le he puesto y uno lo único que sé es que el primero vale cero la primera componente es cero entonces para ese punto A que es cero coma y uno lo estoy evaluando en la función porque obviamente ajá porque obviamente como pertenece a la función debe cumplir su regla de correspondencia entonces yo a esta regla de correspondencia que tenemos aquí en la mano de arriba a mi x le pongo cero y si a mi x le pongo cero me quedaría que el y es 2N por el seno de pi tercios pero el seno de pi tercios es el seno de 60 y el seno de 60 vale raíz de 3 sobre 2 raíz de 3 sobre 2 2 con 2 se va y te queda raíz de 3N entonces la ordenada que le corresponde para cuando la abscisa vale cero es raíz de 3N y ya tengo la altura de ese trapecio mira ya tengo la base es 2 pi tercios y ya tengo la altura raíz de 3N solamente nos estaría faltando la base menor la base de arriba lo bueno es que la base de arriba se va a alcanzar para este punto C y ese punto C cuyas componentes desconozco le voy a colocar a la abscisa x1 porque yo no sé cuánto vale la abscisa este punto C y justo ese x1 va a ser la base menor de este trapecio y raíz de 3N profesor ¿por qué le pone la ordenada raíz de 3N? porque justo esta ordenada coincide con la de la mano izquierda por lo tanto también va a ser raíz de 3N entonces yo este punto C como muy bien lo ha puesto ella en el chat lo voy a reemplazar en la regla de correspondencia entonces nosotros sabemos que la función es así ¿no? la función luego de haberla reducido nos ha quedado así pero lo que yo voy a hacer es reemplazar este punto C para ese punto C Y vale raíz de 3N y X vale X1 N con N se va pasas a dividir y te quedaría que el seno vale raíz de 3 sobre 2 profesor ¿el seno de qué ángulo te da raíz de 3 sobre 2? el seno de 60 pero si esto fuera 60 significa que el X1 tendría que ser 0 es decir estamos hablando del punto A pero yo no quiero el punto A yo quiero el punto C para lo cual pruebo el siguiente ángulo cuyo seno también me da raíz de 3 sobre 2 el siguiente ángulo cuyo seno te da raíz de 3 sobre 2 es 180 menos 60 que es 120 y para que esta suma sea 120 el X1 ¿el X1 cuánto debe de ser? pi tercios 60 ¿no? y ya de ahí aplicas base mayor más base menor sobre 2 por la altura para hallar el área y la igualas con lo que te da el ejercicio bueno y ahí queda la cosa muy bien ¿qué tal muchachos? ¿qué tal? fino muy bien perfecto muy bien muy bien entendido profe captado ah ya la última salía a ver la última salía la la del niño y la del niño y el señor ¿no? esa salía H por seno al cuadrado de alfa era así ¿no? era así era así ahí está mira era con resolución de triángulos rectángulos lo que quiero sobre lo que tengo ajá y ahí está la solución ¿no? ah no no es seno al cuadrado a ver a ver vamos a ver ¿ya? ¿se fue? ¿se fue? ¿a cuál? a ver a ver a ver a ver a ver la de funciones ahí a ver la de funciones ya va a tener que hacer por partes ¿ya? a ver ahí va una primera parte ya ahí está una parte ya ahí va una parte y ahora va la otra parte ya le tomaste captura ¿no? ya ahí va la otra parte ¿ya? ¿ya? Ya está, muy bien. El error de tipeo cuenta como 3 de 3. Confirma, pues, de todas maneras, de todas maneras. Muy bien, muy bien, muchachos. A ver. Vamos terminando nuestra clase del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Sale el perfecto en trigonometría o no? De todas maneras. Ahí estoy, dicen. Ahí está, muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, a ver, un ratito voy a prender para despedirme, ya que es nuestra última clase. Muy bien, entonces, de mi parte, pues, muchachos, agradecerles por, agradecerles por su atención todas estas semanas, estas semanas que me han estado, me han estado escuchando, me han estado preguntando, han estado acompañándome, ¿no? Presencialmente, bueno, principalmente por el último horario, que es un poco más complicado, ¿no? De repente, de 9 a 11, algunos ya por ahí se van durmiendo, ¿no? Profesor, me voy quedando dormido, me gana el sueño, pero al final todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿no? Todo sacrificio que ustedes hagan, al final se va a ver recompensado. Y yo estoy seguro, pues, que la próxima semana a cada uno de ustedes les va a ir muy bien, y que pronto estaremos celebrando sus logros, ¿no? Sus éxitos. Así es, muchachos. Qué huevo, jejeje. Por eso no me gusta prender mi cámara, porque se empiezan a burlar ustedes, muchachos, malos son. Tengo miedo, jefe, dice. No, no, no. Siempre con, en la medida que se pueda, con bastante tranquilidad, ¿no? En la medida que se pueda, porque yo estoy seguro que por hacer un examen, obviamente, uno llega de todas maneras un poco nervioso, ¿no? Pero, en la medida que se pueda, tienes que ir tranquilo, tranquila, para dar tu examen de admisión. Porque al final los nervios también, este, te generan, te generan un poco de estrés, te generan un poco de temor, y al final uno podría terminar equivocándose en cosas simples, ¿no? Que me han comentado varios alumnos que suele pasar. Profesor, yo sabía esto, yo sabía, pero por los nervios al final no lo pude responder. Por eso uno siempre tiene que llegar, en la medida que se pueda, porque yo estoy seguro que es complicado por hacer un examen de admisión, pero lo que se pueda, tranquilo, con calma, temprano, sin correr, sin apurarse, y tomando un desayuno ligero que te alimente, que te mantenga, ¿no? Todo eso en realidad te influye al momento de dar un examen. Y obviamente todo el esfuerzo que tú has venido dando en estas semanas de preparación, ¿no? Aquí espero haberte dado las herramientas para que tú puedas la próxima semana blanquear trigonometría. Espero que hayas aprovechado todas las recomendaciones que se les han dado. Y pues nada, de mi parte agradecerles muchachos, agradecerles. No, no, ninguno de ustedes me va a fallar muchachos, aún así solamente hagan dos de las tres. Yo estoy seguro que ustedes han dado todo de sí, y eso para mí no es ninguna falla. Así que les agradezco mucho su atención muchachos. Listo, entonces muchos éxitos para todos, y nos estamos viendo pues en el desayuno de cachimbos, en la fiesta de cachimbos, ¿no? Así es, esa es la actitud, daré el máximo, todo de mí, como debe de ser. Un fuerte abrazo para todos muchachos. Un fuerte abrazo. Nos estamos viendo próximamente. Fíjense muchachos. Nos vemos. Nos vemos.